Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva ya listos para hablar de temas escabrocillos del mundo del coleccionismo. Yo soy Adrián Gutiérrez y algo que me han comentado mucho en comentarios es que a veces si no me da miedo hablar de ciertos influencers o youtubers pues por el miedo a las represalias, ¿no? Y es que es muy cierto, algo que sí es muy cierto y que tenemos que comentar es que existe pues un cierto youtuber que es muy famoso en mi país y que pues ahora sí que dicen la culpa no la tiene el indio sino quien lo hace compadre, ¿no? Decimos aquí en México, ¿no? Entonces vamos a hablar de su secta y es que de repente me han comentado muchos yo mismo he tenido, he visto situaciones así al respecto de que cuando tú admiras a una persona hay gente que se va por el fanatismo, ¿no? Pasa en la religión, pasa en la política, pasa en el fútbol y pues pasa en todo, ¿no? Así que cómo no iba a pasar también en el medio del coleccionismo. Así que les digo, esta persona que comento ahora sí que como todo ser humano tiene virtudes, tiene defectos no estamos aquí para hoy para hablar de este youtuber que prefiero no mencionar porque seguramente ustedes ya saben a quién me refiero y pues la verdad es que se ha hecho famoso, se ha hecho célebre este youtuber no solamente por todas las polémicas en las que ha estado involucrado sino también porque pues tiene una, digamos así, una serie de fanáticos pero así recalcitrantes que pues sí, en el momento en que tú hablas mal de su ídolo empiezan a agredirte, empiezan a decirte que tú no sabes imitan en todo lo que él dice, todo lo que él dice de sus expresiones las imitan, ¿no? que entonces se genera como esta toxicidad en donde pues están así como borregos seguramente ustedes han visto muchos en muchos medios, ¿no? que de repente empiezan a imitar a los famosos o demás y pues es algo, siento yo, negativo, ¿no? primero que nada porque yo creo que cada quien debemos de tener nuestra propia personalidad cada quien debemos de ser nosotros mismos y no tenemos por qué alabar a alguien al punto así de la grandeza yo creo que todas las personas tenemos virtudes y defectos y toda persona podemos aportar algo para las demás personas pero no podemos, no por eso tenemos que seguir ciegamente todo lo que dicen porque gracias a que mucha gente ha seguido pues ciegamente a este tipo de personas pues muchas veces ha habido situaciones aquí en el medio del coleccionismo donde muchos artículos se han llegado a encarecer, ¿no? porque de repente ellos dicen, estos influencers dicen ¿sabes qué? este artículo ahora va a ser la chida por decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? como Dragon Ball, ¿no? y de repente, no sé, les voy a dar una opinión ya muy específica por ejemplo con la Super Battle Collection la Super Battle Collection fue la primera colección de coleccionables de Dragon Ball y si bien siempre ha tenido un precio pues no elevado siempre ha tenido un precio pues de acuerdo a lo que es que es una figura importada de Japón una figura que tuvo poca o nula distribución en América figuras directamente hechas por Bandai para el mercado japonés pues siempre ha tenido un valor pero pues sí a raíz de que estos influencers muchos youtubers empezaron a hablar mucho de por ejemplo de esta primera colección estas primeras colecciones japonesas de Dragon Ball muchos de los precios de ciertos artículos japoneses se han reventado, ¿no? pongo en ejemplo la colección de Super Battle Collection porque hay una figura que se llama Vegeta Baby versión Osaru que es un Osaru más o menos como de unas 12 pulgadas de altura que pues yo lo llegaba a ver en en sus buenos tiempos lo llegué a ver en 1500 pesos 2000 pesos 2500 pesos pero a raíz de que esta secta lo ha popularizado y le ha dicho a todos no, es que esta colección de Dragon Ball de Machi y que no sé qué pues sí ha habido mucha elevación de precios y de repente pues hemos llegado al punto en el que ya he visto esa figura hasta en unos mil dólares americanos no unos 20 mil dólares más o menos mexicanos, ¿no? entonces la verdad que sí se ha subido estratosféricamente y pues ha sido a raíz de estos influencers pero sobre todo de la gente que los sigue y permite que ciertas personas digan, dictaminen los precios, ¿no? y es lo que les digo o sea, uno me dice oye, pero una persona es porque existe mucho esa polémica en este medio, ¿no? porque mucha gente dice es que una persona no es capaz de modificar los precios de mercado de una pieza y en efecto tienen razón una persona no puede modificar los precios de mercado de una pieza una persona simplemente puede dar su opinión el problema es toda esta secta de gente que lo sigue que empiezan a imitarlo y entonces ya porque él dice que algo vale algo empiezan, va a haber mil, dos mil cien mil personas que también lo dicen y ese es el problema que estas cien mil personas empiezan a contaminar a su vez a otras tantas y a otras tantas y pues por eso de repente tenemos esos precios tan reventados en el mercado y ahora muchos se escudan diciendo no, pues es que yo no lo hice yo la verdad es que esos precios vienen desde Estados Unidos no, bueno, es que en Estados Unidos se replicó exactamente el mismo modelo hubo un grupo de personas que empezaron a escatimar digo, a no escatimar a la hora de pagar a agotar ciertas figuras a especular sobre el precio de las figuras se empezaron a subirla y otros ingenuos empezaron a pagar los precios entonces eso se lo venden a otros ingenuos que suben más los precios y suben más los precios y entonces se revientan los precios de mercado le digo, no es un trabajo de una persona es el trabajo de varias personas que quieren manipular el mercado y muchas otras personas crédulas que se dejan manipular por estas personas entonces eso al final pues afecta a todo el medio tanto a sus hectáreos porque pues terminan pagando de más por los artículos como a la gente que pues nada tenemos que ver y nada nos importa pero que también a veces por subir tanto los artículos pues uno dice o de plano tengo que pagar de más por tal figura o de plano tú dices no, sabes qué mejor me deshago de este hobby en particular porque se está reventando mucho que es por ejemplo ahorita el caso con las cartas de Pokémon decían dicen por ahí los expertos que un jugador de Pokémon un coleccionista de Pokémon si te puede llegar a pagar hasta 100 mil dólares por una carta si es muy rara si la necesita y demás pero entonces uno me pregunta oye pero entonces cómo se explica que haya cartas que se estén vendiendo ahorita por más de 3 millones de dólares entonces le digo ah pues porque esas cartas que se venden cara no las están comprando ni jugadores del juego ni coleccionistas de tiempo atrás de las cartas las están comprando gente que está especulando con esos precios entonces les digo no sean parte de esa secta no crean ciegamente en nadie ni en un influencer ni en un cantante ni en un actor porque pues sectas existen para todos que siguen ciegamente estas personas y que la persona dice cualquier cosa y esta secta lo cree indudablemente entonces sí sí me ha tocado he tenido me tocó estar en un grupo así en facebook donde había coleccionistas que pues la verdad que aventaban muy mala leche y así como yo muchas personas vimos ese tipo de situaciones medio extremistas en ese grupo y o nos banearon o nos sacaron o nos salimos porque la realidad es que es muy difícil convivir con este tipo de personas y de repente este tipo de personas estos influencers llegan a comprar algo y lo compran a sobreprecio lo pagan bien caro y dicen es que es justo es justo pagarlo así y de repente empieza su secta no sí si él dice que es justo no pues es buen precio que no sé qué entonces no se queden con eso siempre tengan una opinión personal por favor recuerden como siempre lo digo no hay nada como ejercer una libre opinión un libre ejercer nuestro libre albedrío pero a través de nuestras propias experiencias de la recopilación de nuestras propias de nuestros propios conocimientos a través de situaciones en el medio real que nosotros tengamos situaciones se dice empíricas que sean que sean resultado de nuestra experimentación en el medio real pero por favor no no este por favor no no tomemos las declaraciones de nadie de nadie como una realidad absoluta porque realmente eso al final nos hace daño a todos y pues si nos afecta a todos a mí me gustaría que me comentaran en caja de comentarios si quieren que sigamos hablando de este tema y si ustedes han tenido algún encuentro con la secta yo ya los ubico a los sectarios porque cuando llegan aquí a mi tienda siempre llegan con ciertas frases que dicen que onda vengo de cacería o me dicen ya saca la chida o me dicen este vengo vengo a ofrecerte unos griales entonces pues si la verdad es que si como que te ya te das cuenta y pues en base a este tipo de expresiones uno a veces ya sabe con quien tratan entonces yo también les invito a que ustedes no usen ese tipo de expresiones porque pues también cuando tú usas ese tipo de expresiones pues las personas igual y tú eres bien buena onda tú que estás viendo este video a lo mejor eres un excelente coleccionista eres una persona buena onda que tiene muy buena vibra pero a veces el expresar este tipo de cosas en el medio hace que luego la gente te prejuzgue entonces yo siempre digo pues mejor desarrollar un habla personal desarrollar un léxico incluso de coleccionismo en base a nuestras propias experiencias y no andar imitando a nadie que coleccionismo hayen y que este la chida y esas cosas o sea mejor tú crea tus propios este este tus propios digamos vocablos para poderte comunicar pero bueno seguimos aquí en en Comic Cueva seguimos con estos temas escabrocillos y pues les pido amablemente que si no te has suscrito al canal y te gusta lo que estamos hablando te suscribas porque vienen muchas pero muchos temas más al respecto seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo y por supuesto estás invitado a venir aquí a Comic Cueva y pues que más que pedirte que te des una vuelta porque seguramente por acá encontrarás algún coleccionable de tu gusto que te desplazó que te desplazó que te desplazó